Muy buenas noches, vengan todos, todas, sean bienvenidos al Espacio Los Martes Musicales. Reciban un cordial y afectuoso saludo de nombre en el Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad Santo Tomás. Como pueden apreciar, hemos programado para el día de hoy, prácticamente nuestra última actividad de este semestre, un fraternal encuentro de orquestas juveniles mogotanas. Vamos a tener la presencia de tres agrupaciones, esto con el fin de darle la oportunidad a nuevos talentos juveniles que se enrumban en esto de la música tropical bailable en el formato de orquesta de salón y nos han solicitado que si abrimos el espacio aquí para promocionar los grupos y darle la oportunidad a nuevos muchachos que quieren progresar en este tipo de géneros musicales como la salsa, el merengue, el porro, la cupia, etc. De manera pues que, preparémonos, vamos a pasar una noche, como decimos, rumbera. ¿Qué más les digo? Este es el espacio Los Martes Musicales para quienes no conocen estas actividades. Este espacio lleva 11 años. Estas actividades se hacen sin ánimo de luna. Se hacen cada 15 días. Las personas que quieran conocer de la programación, los invito para que ingresen a la red social Facebook. Allá hay un grupo que se llama Martes Musicales. Hoy. Martes Musicales. Bueno, pueden entrar ahí, se inscriben, se suscriben y les enviamos las invitaciones. Esto es en cada libro. Vamos a recibir a Mocana Orquesta, una agrupación que viene Alex Bernal. Muchachos, adelante. Mocana Orquesta, una agrupación que viene a Mocana Orquesta. Mocana Orquesta, una agrupación que viene a Mocana Orquesta. Mocana Orquesta, una agrupación que viene a Mocana Orquesta. Mocana Orquesta, una agrupación que viene a Mocana Orquesta. ¡Gracias! 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 Primero agradezco al Maestro Baño por la invitación que nos pudo abrir su espacio en los martes musicales aquí en la Santoto Pues en el día de hoy tenemos la oportunidad no solo de mostrar nuestro trabajo sino de compartir con otras agrupaciones importantes Lo poco que intentaremos interpretar para ustedes espero sea de su mayor agrado Como saben podrán dar cuenta es un formato bastante grande y pues esperamos sea de mucho gusto para ustedes Lo poco que interpretemos sea de su gran agrado Muchísimas gracias y les pido un fuerte aplauso para Mocano que está mejor ¡Gracias! ¡Gracias! Siempre has glitterado le pido siempre agrado mismo Para mi existencia, diría una decida Para mi amor de esa corona, pometra la停ente ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Un delicioso lejos! ¡Ay, ay, ay! ¡Me compito las penas de sal! ¡Ay, ay, ay! ¡Soy el gran picoto! ¡Ay, ay, ay! ¡Felicioso! ¡Ay, ay. ¡Ay, ay! Para siempre en esa horrible celda Donde no llega el cariño ni la voz de ayer Aquí me pasan los días y la noche te da Solo vivo desde el cuarto eterno de mi madre Ay, 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 yo no espero que llegue Ay, 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 me pide que la muerte Ay, 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 me llenas de tu vida Ay, ay, sí, ay, yo no espero que llegue Ay, 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 yo no espero que llegue Oh, qué triste soledad, viviendo esta condena. Yo no quiero sufrir más, pero mi mamá me daré. Oh, qué triste soledad, viviendo esta condena. Yo no quiero sufrir más, pero mi mamá me daré. Yo no quiero el corazón, y yo sabe lo que va a ser. Solo con mi pena, solo es mi condena. Solo con mi pena, solo es mi condena. ¡Ale, ale, ale, ale! Solo con mi pena, solo es mi condena. Solo con mi pena, solo es mi condena. ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! Sol florido del rechuelo Me lleno de un pajar amarillo Sol florido del rechuelo Me lleno de un pajar amarillo Y yo ya, ni el suficito de mi campecito Que no lo dice que se me lo dejó Y yo ya, ni el suficito de mi campecito Que no lo dice que se me lo dejó Con el caso no va a cantar Nivel con el pico apretado Paparito resano No se pierde su ropa Sol florimo a cantar Nivel con el pico apretado Paparito resano No se cero de su ropa Eeeeeee Pa, 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 pa... Que no lo dice, va, 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 va Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Ahí me lajo que es la vida de mi el suelo Queda en un pajar amarillo Voy a buscarlo olvido de un riachuelo Vienen a tus pájaros amarillos Y se va a llevar de su pijita que no me sirve Porque me dice que si no termina de un lugar Y se va a llevar de su pijita que no me sirve Porque me dice que si no termina de un lugar Pasada la que va a cantar Te va a ir pico a que esta voz Para que el niño me salva Te va a llevar de su pijita que no me sirve Y se va a llevar de su pijita que no me sirve